Bienvenidos a Noticias al Día. Somos parte de una multimedia en la que afortunadamente estamos llegando a un sinnúmero de lugares y de lectores y de radioescuchas y de televidentes porque podemos hacer a través de este medio de cosas muy importantes en el cumplimiento de las políticas públicas y de la vida política y social de Chihuahua. Hemos recorrido parte de la sierra en los últimos días. Fuimos a Batopilas, este municipio donde por segunda vez en menos de 15 días se ocupa la Organización de las Naciones Unidas, en señalar a Batopilas como el municipio más pobre, hablando de etnias indígenas. Señalan a los indígenas de la Baja Tarahumara, principalmente los del municipio de Batopilas, como aborígenes en peores condiciones que los etíopes en África y que otras tribus que desgraciadamente viven en condiciones informadas en Brasil. Y el representante del Gobierno del Estado, que para mal de los indígenas fue nombrado por César Duarte, este señor Velázquez que fue alcalde de Guadalupe Calvo y que fue diputado por sus influencias políticas más que por su capacidad que no la tiene, ni académica, ni política, ni absolutamente nada. Lo que sí tiene muy bien afinado es el gusto prometer a toda su familia a los cargos que obtiene debido a sus influencias. Para este señor Velázquez la uno miente y la verdad no es la que se dice y la que uno mismo, chihuahuenses, vamos y constatamos en qué pobreza extrema, en qué abandono y en qué grado de desnutrición viven las gentes rarramburis de la Baja Tarahumara y también, por supuesto, de otros municipios que se encuentran en la Alta Tarahumara. A nuestro juicio la coordinación de la Tarahumara debiera desaparecer para que se diera la oportunidad el Gobierno del Estado y el propio Gobierno Federal de buscar otros mecanismos para cumplir, no solamente con la obligación pública que tienen, sino la obligación moral de no permitir que nuestras etnias representativas de esta tierra brava desaparezcan muy pronto por el abandono en materia de educación, de alimentación y de atención médica que cada día sufren en peores condiciones. Yo siento que va a ser un sexenio amargo para los indígenas porque ya empezó este señor Velázquez a negar los apoyos que necesitan los grupos de algunas poblaciones importantes que están agrupados para producir artesanía y para poder desarrollar actividades turísticas que les dejen algún modo de vivir con más holgura y con más honestidad. Lástima, lo hemos comentado en otros medios, lástima que a César Duarte se le olvidó el compromiso con el pueblo y lo más grave, el compromiso con los que más necesitan del apoyo gubernamental como son los indígenas de las etnias que pueblan el Estado de Chihuahua. Gracias por acompañarnos. Yo soy Marco Antonio Guevara y los invito a continuar aquí en Noticias al Día. Mañana estaremos hablando del nuevo consejo de Miocchi en el que estuvo el compañero Víctor Medina Calderón y don Jacobo Orlinguerra y que nos dan la muestra de cómo empieza la sociedad a despertar un poco para buscar de la mano con gobernantes honestos que se cumplan con lo que se requiere para tener una democracia un poquito mejor. Pasen muy buen día. Gracias. Gracias.